Chuparante, adentro abricho, Chuparante, adentro su nombre, Chuparante, presa cura yo, Chuparante, hey! Es un milagro de mi son, con su destina, con su esponta de mi boca, con su destina, Y en aquí te paro fe y capita, y también para la rodilla, gloria a mi culpa todo el día, garantiza mi familia, Chuparante, adentro abricho, 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 Chuparante, adent ¡Gracias! ¡Gracias!